Imagino un mundo nuevo de nuestro amor, solo es de los dos ¿Dónde podemos empezar de cero? Nadie por medio de nuestros te quiero Un mundo nuevo para nuestro amor, empezar de cero, solitos los dos Un mundo nuevo para nuestro amor, empezar de cero, solitos los dos Nuestra relación se echó a perder por esas arpías, esas armas frías De mí no debía desconfiar, esas malas lenguas debiste ignorar Aunque todo se haya destruido, me encantaría Empezar de cero, un mundo nuevo para nuestro amor, empezar de cero, solitos los dos Un mundo nuevo para nuestro amor, empezar de cero, solitos los dos Debimos crear una barrera que protegiera nuestro amor Para que nadie pudiese llegar a contaminar nuestra relación Nunca supimos, pero en lo nuestro, ojalá tuviera, otra oportunidad Un mundo nuevo para nuestro amor, empezar de cero, solitos los dos Un mundo nuevo para nuestro amor, empezar de cero, solitos los dos Imagino, imagino un mundo nuevo para nuestro amor, solo es de los dos ¿Dónde podemos empezar de cero, nadie por medio de nuestros te quiero? La puri, el RM seita, da grama, ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!